¡Ajá! Cuentemos, Cribita, a la elegida estrella, a esta niña Graciela, puerto irá a la bote y antes de ensayar. De aquí algunos que empiezo, cada edad era pa' delito, a que tú me se pegó a ti. Soy un pájaro arribeño, que así nomás nos agarrará. ¡Aquí en puerto irá la lluvia sepepote, o inventarán mollepe, ¡Aquí en puerto irá la lluvia sepepote, que me vio cantando. ¡Espanda eres y vi! ¡Au pelo que piensa a mí! ¡Aquí en puerto irá la lluvia sepepote, ¡Aquí en puerto irá la lluvia sepepote, ¡Aquí en puerto irá la lluvia sepepote, ¡Ven, en puerto irá la lluvia! a esa niña graciela, a Jaijumín te sabré. En esta ocasión voy a nombrar a los amigos con cariño Néstor Palacio y Doña María del establecimiento Don Rufino. Néstor Palacio 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 y no regalos. 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 y no regalos.